miren mi gente esto por favor llevaba años no sé cuántos una sin teñirme el pelo sin hacerme nada más que las cremas de clove y se me ocurrió hacerme un botox capilar se me cortó todo el pelo y me quedó todo el pelo una virutilla les juro que estoy mal pero mal se me cortó entonces la idea era hacer cualquier cosa no sé para darle más brillo para hacerme alguna cuestión en el pelo porque de verdad que no me hago nunca nada es muy difícil que me toque a lo más cuando viene nico que viaja de de viña que que me tiró unas mechitas para arriba como para que se una el pelo y pero nada o sea nada que dañe el pelo bueno la cosa es que me lo secó y por último ya era más pasable o sea estaba como dorado igual tenía un poquito como no gris pero estaba como más opaco el pelo y lo sentía como más seco eso que me lo secó con cómo se llama haciendo brachi y ahora me lo sé que mi gente y no llegan a entender cómo está de asqueroso pero asqueroso y me lo sé que peinándolo con el cepillo como haciéndome un brachi y es una paja pero es que es que no se entiende los vídeos es una cosa que no la puedo tocar desde donde parte el rubio hacia abajo no se puede tocar está como apelmazado no sé una virutilla entera 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 y y y y y y y y y